Hoy tenemos nuestra jornada Tech Day. Las jornadas Tech Day son jornadas en las cuales traemos a expertos de diversos ámbitos a hablar aquí, a contarnos sus experiencias, a dar recomendaciones, tanto a nuestros alumnados. Es un evento abierto, como hemos dicho, gratuito para quien quiera venir a visitar el evento. Y en concreto la jornada de hoy es sobre arte y tecnología. Nos centramos en diversos ámbitos del arte, pues tenemos a un ilustrador muy potente, que es artista conceptual e ilustrador, que viene de Baeza. Tenemos una asociación cultural que viene de Torredón Jimeno, que se llama The Bunker, que trabaja el mundo de la impresión 3D. Tenemos también a un fotógrafo muy potente de arquitectura, Jesús Granada, que ha hecho fotografía de arquitectura en los cinco continentes. Y por último también tenemos a uno de nuestros artistas locales más representativos, que es Belin, que viene junto con su hermana a hablarnos un poco de la calle como vanguardia y de la promoción del arte. Los alumnos, cada uno de los ponentes, le da un enfoque personal. Al final nosotros a los ponentes no les damos demasiadas orientaciones. Ellos vienen a contar, pues lo dicho, su experiencia, dar una serie de recomendaciones. Al final del día nuestros alumnos están muchos años por detrás en cuanto a trabajo y trayectoria respecto a los ponentes y viene gente que ya ha pasado por ahí a darle, pues, esto no lo hagáis. Yo lo haría por aquí. Si queréis hacer dinero, iros por acá. En fin, ya cada uno le da el enfoque que quiere. Por ejemplo, Belin viene a hablar de que hay que ser valiente, de que hay que luchar mucho. Si uno cree que se puede ganar la vida con el arte, debe de lucharlo mucho desde el minuto cero y ser valiente. Por ejemplo, Jesús Granada, el enfoque que le da es que está muy bien el tema del arte, pero hay que saber también conseguir vivir de ello. Nos habla de varios infinitivos, de crear, pensar, y uno de ellos es vivir. Y dice, claro, que el arte es una cosa creativa muy bonita, pero evidentemente que también hay que conseguir que eso te dé de comer, que al final es el objetivo. Claro, nosotros preparamos estas jornadas cada dos meses. Tenemos nuestra jornada Tech Day y si es parte, de hecho, el próximo Tech Day que haremos en mayo seguramente sea de la comunidad Tech, si lo presenten los ponentes, sean nuestros propios alumnos. Queremos darles la oportunidad de, después de haber vivido tres ediciones desde este lado de la barrera, pasarse al otro lado y ser ellos los que expongan sus trabajos de este año y sus avances. Con lo cual, para nosotros, sí, es parte importante de su currículum y de su formación. Pues la escuela lleva activa desde el verano pasado y ha evolucionado, yo creo que muy positivamente. Cada vez tenemos más repercusión, tenemos más alumnos, hemos lanzado acciones formativas, aparte de nuestros dos técnicos superiores que teníamos de videojuegos y de aplicaciones móviles, pues hemos lanzado una acción semipresencial que hemos empezado hace unos meses y que está funcionando muy bien para gente que está trabajando pero quiere compaginarlo con sus estudios. También hemos lanzado una serie de cursos intensivos de 20-50 horas de temas de iniciación o intensificación o profesionalización en muchos áreas, en lo que viene siendo arte, programación, impresión 3D, temas de modelado de arcilla, temas de robóticas para niños, también hemos lanzado cursos para niños porque creemos que es importante que vayan abriendo apetito y cogiéndole ese amor a la tecnología que nosotros le tenemos. Como freelance, desde casa, trabajando para Estados Unidos, Londres, Argentina, y a lo que me dedico al diseño de personajes, tanto para juegos de mesa, ilustraciones, juegos de rol, videojuegos, también hago diseño de videojuegos, y hablé con Miguel, el director de la escuela, hace un tiempo y le interesó mucho mi trabajo y aquí estoy. Mi experiencia, como es muy corta, creo que voy a ayudarle mucho a los nuevos alumnos porque yo fui alumno hace casi un año, entonces voy a contarles mi experiencia y a cómo empezar, que creo que es difícil, y si alguien le explica cómo se empieza o por dónde empezar, pues creo que es unos buenos consejos. ¿Cómo arrancaste tú? Yo arranqué, pues también hablando con profesionales, hablando con profesionales que ya estaban en el mundillo y bueno, me dieron consejos, oye, métete en esta página, manda tu currículum a tal lado, y entonces pues empecé a moverme, ya te digo, los primeros trabajos fueron del extranjero, ahora me han venido un par de trabajos de aquí de España, de Sevilla, de Barcelona, pero sobre todo trabajo para el extranjero, a través del correo, inglés es súper importante y mantener el contacto con la gente, redes sociales, bueno, es complejo, es complejo. Y gestionarlo tú solo, porque eres autónomo y estás solo en este mundo, pues esta experiencia les puede venir muy bien. Sí, evolucionan en positivo y una herramienta magnífica para, de alguna manera, caminar en ese, ahora mismo desconocido, pero ya apasionante y sobre todo, absolutamente indispensable y necesario mundo de las nuevas tecnologías. Y de hecho, con estos eventos, con estas jornadas que organiza Stets, que es una empresa con la que tiene conveniada su actividad y un convenio establecido con la Cámara de Comercio Industria de Linares, precisamente que, a través de Banadi y a través de, también, el Centro del Vídeo, un centro de formación que hay en Madrid magnífico, y que, precisamente, esas son las enseñanzas y esas son, de alguna manera, la formación que queremos para nuestros jóvenes cara al futuro, y sobre todo con nuevas versiones tecnológicas y con nuevas formas o instrumentos que se están imponiendo, que son las nuevas tecnologías aplicadas. En este caso, hoy que viene la cuestión, cuestiones de arte, nuestros jóvenes podrán ver cómo las distintas instrumentos y nuevas tecnologías se pueden usar en las distintas versiones profesionales, en este caso, o interpretaciones o manifestaciones artísticas o de arte. Y para todas las profesiones, hoy toca esto, pero en otras jornadas tocan otros aspectos profesionales y otras actividades distintas, que son las que van abriendo caminos, sobre todo, despiertan y abren la visión hacia el horizonte de nuestros jóvenes, que por narices necesitamos, y esto es algo absolutamente inherente y necesario al INARE, en cuanto a la modernización, como siempre hemos dicho, de su tejido industrial, forma parte también de ese ecosistema de apoyo al emprendimiento que estamos, donde nos estamos volcando, y forma parte también de esa sinergia que existe entre cámaras, otras empresas de vanguardia tecnológica, como pueda ser SINNOVA, como pueda ser BANADIS, como pueda ser LINARE, dentro de la red local de industrias y empresas de técnicas de tecnología avanzada, o incluso el mismo CTM, otro centro tecnológico, que forma parte de todo este conjunto, y al final, todo es esa madeja que, perfectamente ordenada, tenemos que ir creando para que la propia sinergia entre una y otra permitan que, al final, los que están ahí sentados, los jóvenes de nuestra ciudad, pues tengan instrumentos a su alcance de conocimiento para el desarrollo de sus iniciativas y, sobre todo, de formación cara al futuro para formar su propia empresa o aumentar su perfil profesional y mejorarlo, tecnificarlo y, sobre todo, actualizarlo hacia lo que se está demandando y pidiendo actualmente en el mercado laboral.